Lo que empezó como un paseo para convivir terminó siendo una pesadilla para varios jóvenes, aquí tiene la historia Nos vinimos de que todos súper inconscientes, qué les pasa, cómo se van a ir y nosotros de que ok, fiesta, vámonos, todos nos fuimos y de repente que el súper huracán, la súper tormenta, horrible, Dios aplaca tu ira y tu rencor así de que horrible y de que ya dijimos de que, qué estamos haciendo aquí ¡Gracias!